Vamos con 7 noticias del Barcelona y las declaraciones de un crack que quiere fichar el Barça en primer lugar. El Barça ha puesto el foco en Kaulido o Koulibaly en el caso de apostar por la incorporación de otro central Christensen aparte. El central del Nápoles tiene contrato hasta 2023 y estaría decidido a tomar un cambio de aires tras 8 temporadas en Sao Paulo. En una entrevista concedida a Once Mundial, el central senegalés fue preguntado sobre por qué es difícil salir del Nápoles, a lo que él respondió Me iré pero de momento estoy completamente tranquilo y estoy bien en Nápoles, veremos qué pasa al final de la temporada, dejando su futuro totalmente abierto. Transformarse en el fútbol francés y dar el salto al Gen Belga en 2014 firmó por el Nápoles, no imaginaba quedarme tanto tiempo cuando llegué sobre todo por mi primer año, fue bastante difícil. Estaba a punto de irme, tenía ofertas de algunos clubes y pensé que los dirigentes me venderían pero no lo hicieron, ha explicado en la misma entrevista. Cuestionado sobre qué aspectos pueda mejorar al punto de cumplir 31 años, Koulibaly ha reconocido que hay muchas cosas en las que necesito mejorar. Aún puedo ser más agresivo, mostrar más serenidad, más solidez al equipo. El aspecto en que más necesito mejorar es el colectivo. Tengo que ganar títulos, todo el mundo habla de mí como un gran defensa pero todavía no he ganado suficientes títulos. El senegalés todavía no ha estrenado su palmarés, hecho que le motivaría a encontrar una salida este verano para poder estrenarlo. Vamos a hablar ahora de Óscar Mingueza y el precio que le ha puesto el Barcelona al canterano. El Barcelona vivirá una suerte de revolución en su plantilla durante el siguiente verano. Los catalanes esperan concretar la llegada de diversos jugadores que refuerzan las posiciones más debilitadas de la plantilla de Xavi Hernández y desde las oficinas del Camp Nou trabajan para conseguir dicho objetivo. No obstante, la delicada situación económica de la institución no permitirá hacer grandes inversiones si antes no se producen salidas, por lo que varios futbolistas culés están en el ojo del huracán. La zona más afectada será la defensa del equipo. Con el futuro aterrizaje de Andrés Christensen a la ciudad condal, los barcelonistas verán cómo se produce un overboking de centrales, debido a que cuentan con la presencia del ya mencionado Christensen, Gerard Piqué, Ronald Araujo, Eric García, Samuel Umtiti, Clement Lenglet y Óscar Mingueza. Con la obligación de deshacerse de al menos dos de ellos, el canterano de la Macía es quien tiene todas las papeletas para dejar la disciplina culé en primer lugar. El futbolista ya sabe que no está en los planes de su entrenador para la siguiente campaña y desde Can Barça le han recomendado que busque un nuevo equipo. En principio, la intención del defensor es salir cedido con la esperanza de que se le ofrezca una exención de contrato o de marcharse libre en 2023, año en que expira su vínculo con la institución catalana. Sin embargo, el club no valora esta opción por los momentos y quiere hacer caja con él durante este verano, poniéndole un precio que oscila entre los 5 y 10 millones de euros. En este escenario, la Bundesliga se ha mostrado interesada en el jugador. Durante el pasado mercado invernal, el Hertha Berlin intentó hacerse con sus servicios, aunque nunca se llegó a un acuerdo. Ahora, diversas informaciones aseguran que habría un equipo alemán que estaría dispuesto a lanzarse por el zaguero en verano. Los hermanos valoran su fortaleza física y su juventud, por lo que su futuro podría pasar su liga. No obstante, los conjuntos alemanes no serían los únicos que estarían tras los pasos del joven barcelonista. En la pasada ventana invernal, quien estuvo más cerca de llevar al futbolista a sus filas fue el Gordones de Gourdeus. La escuadra dirigida por David Guión le hizo llegar una oferta concreta al jugador, la cual rechazó con la esperanza de ganarse un puesto en el esquema de Xavi. Ahora se le podría presentar nuevamente la oportunidad que hará por ver cómo se desenvuelven los hechos. Vamos a hablar ahora de la importante decisión que ha tomado Pierre-Emerick Aubameyang y que ya se ha hecho oficial. Pierre-Emerick Aubameyang se retira de la sección de Gabon. El delantero del Barcelona, después de 61 encuentros, 28 goles y dos asistencias con su combinado nacional, hizo saber a la federación de su país que deseaba poner fin a sus andanzas internacionales. Estará al 100% centrado pues en la temporada próxima con el conjunto culé. El próximo encuentro del combinado nacional será frente a Congo en los primeros días de junio. Se tratará de un envite de la fase de la clasificación a la Copa África, con que el entrenador del equipo deberá hacer los cambios que estime convenientes para que su delantera no eche de menos el buen hacer del culé. El capitán de las Panteras no estará con la selección nacional para la próxima aventura de la fase de las eliminatorias de la Copa África 2023. El atacante del Barcelona ha decidido poner fin a su carrera internacional. Le mandó una carta a la federación el martes 17 de 2022. Después de 13 años de fidelidad, anuncio que acabo mi carrera internacional. Reza el texto emitido. A Hugo Meillán, en esta carta que reprodujo su federación de manera íntegra, se mostró agradecido como es habitual en este tipo de comunicados, con todos sus compañeros y entrenadores. También hizo una parte especial para remarcar la figura de su presidente que entiende que está llevando a cabo una buena labor. Vamos ahora con una maravillosa noticia de Sergio Busquets. El Barcelona ha publicado una extensa entrevista en sus canales oficiales en las que aparecen varias personalidades que han marcado la carrera de Sergio Busquets, el tercer jugador con más partidos en la historia del club. Entre los que participan en el video se encuentran Pep Guardiola, que ha elogiado al capitán azulgrana. Si juegas en el Barça de titular indiscutible tantos años, es porque tienes algo especial. Sergio juega muy bien, pero sobre todo hace jugar mejor al resto. Esta es su gran virtud. Además, también ha hablado Xavi, ex compañero de vestuario de Busquets, y ahora entrenador del Barça. Busi es especial. Es un amigo íntimo y un capitán extraordinario. Es una maravilla tener en la plantilla a un jugador que entiende muy bien el juego, que defensivamente siempre está bien posicionado y que tiene ADN Barça. Es el mejor pivote de los últimos 20 años y será uno de los mejores de la historia. Son tantas las cosas que Busi ha aportado al juego que para mí es un jugador superlativo. Vicente del Bosque, otro de los que aparece en el video, dijo esto sobre Busquets. Sergio ha sido y es un jugador absolutamente completo en la posición de centrocampista. Finalmente, aparece Luis Enrique, seleccionador nacional de España. Cuestionado sobre qué destacaría del jugador del Barcelona, respondió. Yo diría que no se descartaría de Busi. Vamos ahora a hablar del próximo clásico que se jugará en territorio americano. El Real Madrid y el Barcelona, aunque no ha sido anunciado por ambos equipos, se verán las caras en un partido amistoso durante el próximo verano. Según pudo saber el diario ASS, habrá otro clásico de pretemporada y se disputará en la ciudad de Las Vegas cinco años después de que tuviera lugar el último. que data en la preparación del 2017. El citado medio explicó que tanto el Barcelona como el Real Madrid alquilarán el estadio donde tendrá lugar el encuentro y se repartirán los beneficios obtenidos, que ya fueron sustanciosos la última vez. En aquella ocasión, el resultado fue de 3 a 2 para el conjunto culé en un partido que se quiso repetir en 2020, pero que no se pudo por la pandemia del COVID-19. Vamos a hablar ahora del interés de uno de los grandes de la Premier, en Clement Lenglet. Clement Lenglet debe salir del Barça este verano. Xavier Hernández no cuenta con él para el próximo proyecto deportivo y el club blaugrana prioriza un traspaso aunque comiencen a estar abiertos a una sesión, dadas las dificultades para encontrar un precio justo. La alta ficha del defensa francés está dificultando las cosas, pero es un futbolista que tiene mercado y daría el ok a salir para tener más minutos siempre que vaya a un proyecto importante. El Tottenham ha preguntado al Barça por su situación, pero solo estaría interesado en un préstamo hasta finales de temporada con una posible opción de compra no obligatoria. En el Barça hay cierta prisa por la operación de salida, pero se están sondeando otros clubes para intentar mejorar las condiciones. El entrenador del Tottenham, Antonio Conté, habría dado el ok a la operación siempre que las condiciones económicas fuesen óptimas para su club. Lenglet renovó hasta el 2026 y su salario va aumentando de forma progresiva. En estos momentos superaría los 6 millones netos por temporada, una cifra que hace muy complicado colocarle en el fútbol europeo y más con un traspaso. El club londinense estaría dispuesto a hacerse cargo de una buena parte de esta ficha siempre que el jugador renunciase a una parte de su salario. Deportivamente puede ser una opción interesante para un Lenglet que necesita más protagonismo si quiere ir al Mundial. En el Barça tienen claro que el único mercado posible para el Lenglet es la Premier League. El club lo grande ha tanteado alguna operación en España, pero absolutamente inviable. El Chelsea también tuvo un cierto interés en él, pero no ha pasado de ahí y la opción más viable que se ve en estos momentos es el Tottenham. Habrá que ver qué es lo que piensa el jugador, porque su objetivo en el caso de salir es jugar en el equipo Champions. Y vamos a hablar ahora de la tremenda cantidad de dinero que estuvo a punto de desembolsar el Barcelona en su día por Rodrigo Moreno. Anil Murthy, presidente del Valencia, continúa envuelto en una serie de polémicas a causa de los audios difundidos por Superdeporte en la última ola de archivos. El nombre del Barcelona ha sido mencionado por el mandatario en una conversación sobre Rodrigo Moreno, en la que el conjunto azulgrana parece muy interesado en adquirir los servicios del actual delantero del Lichon Airet. En la grabación, el máximo dirigente de la escuadra Che confirma que el Barça está totalmente dispuesto a pagar una millonada por el atacante. Voy a Barcelona a vender a Rodrigo Moreno, querían comprar antes el Atlético del Madrid y luego el Barcelona. 63 millones, el padre de Rodrigo quería cobrar 2 millones en comisiones, decía uno de los extractos del audio. Además, todo estaba ya sobre la mesa, porque Murthy viajaría a Cataluña para cerrar los últimos flecos de la operación con varios ejecutivos. Cuando Josep María Bartomeu todavía hacía vida como presidente culé, voy con Ramos Planes, Oscar Grau, a Vidal y me dicen, bueno, podemos comprar por 63 sin problema, vamos a pagar los dos al padre Rodrigo este año, pero solo 30 millones por el third play y sacamos el resto el año siguiente. Ya está, apuntó. Sin embargo, el mandatario quería garantías antes de acceder a la venta de su delantero. Sí, pero vais a estar la temporada siguiente, porque si no están y mi nombre está ahí, voy a pick a cent. Me fui, no tengo nada, estas cosas pasan tanto en el fútbol, concluye. De esta forma, Rodrigo estuvo muy cerca de fichar por el Barcelona, aunque la superación no terminó por llegar a buen puerto. Después de que en 2020 el Valencia accediera de salir a su estrella con dirección al Leeds por 30 millones, sus números han ido en picada al igual que su valor. Al momento de su venta, estaba valorado en 40 kilos, según Transfermark. No obstante, actualmente tiene un valor que oscila a los 15 kilos y en los que va de campaña solamente ha visto puerta en seis ocasiones en 33 compromisos.